Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto una rica receta de galletas dobles rellenas con mermelada. Unas galletitas de vainilla crujientes con un rico relleno de mermelada de frutas. Para comenzar colocamos en un recipiente 250 gramos de mantequilla sin sal, junto con 250 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla y media cucharadita de sal. Esto lo vamos a batir durante 5 minutos para cremar la mantequilla y el azúcar. A estas galletas también las llaman galletas de azúcar por la proporción de este ingrediente que tienen. Después de 5 minutos la mezcla debe estar esponjosa y más clarita en su color. En ese momento vamos con una espátula a recorrer los laterales del recipiente para asegurarnos de que todo se ha mezclado muy bien. Comenzamos a batir nuevamente y ahora vamos a agregarle un huevo más una yema. Ambos tienen que estar a temperatura ambiente. Colocamos el huevo solo primero, dejamos que se incorpore bien y una vez esté bien incorporado agregamos la yema adicional. Dejamos también que se incorpore completamente en la mezcla y una vez que así sea vamos de nuevo a detener la batidora y con una espátula otra vez vamos a recorrer los laterales del recipiente para asegurarnos de que todo está bien mezclado y bien incorporado incluso en la parte de abajo del recipiente. Pueden por supuesto utilizar una batidora eléctrica manual para hacer esta mezcla o esta masa. Ahora comenzamos a batir a velocidad mínima y mientras se esté batiendo vamos a agregar 420 gramos o 3 tazas de harina de trigo todo uso sin preparar. Esta masa para galletas no lleva polvos de hornear. Lo vamos incorporando todo poco a poco y una vez que hayamos agregado toda la harina con la espátula nos vamos ayudando para terminar de mezclar la poca harina que se haya quedado aún por fuera o no esté bien integrada. Si notan que una espátula no les ayuda lo suficiente pueden cambiar la herramienta y usar otro tipo de utensilio de cocina que les permita ayudar a hacer una bola de masa. También pueden ayudarse con las manos bien bien limpias. Transferimos la masa a la superficie de trabajo la cual hemos cubierto con papel film. Vamos a tomar nuestra masa con las manos a unirla hasta formar un disco o una bola y lo vamos a cubrir de manera que lo podamos llevar a refrigerar mínimo durante una hora. Pueden hacerle forma de círculo o de rectángulo esto es para que luego sea más sencillo el rodar la masa y estirarla sobre la superficie de trabajo. Se refrigera mínimo una hora pero la masa puede estar en la nevera hasta 3 días para hacer las galletas. Si van a usarla después o si no van a hacer todas las galletas al mismo tiempo pueden congelar la masa hasta 3 meses. Cuando estemos listos para hacer las galletas colocamos nuestra masa sobre la superficie de trabajo enharinada y empezamos a estirar hasta obtener 5 o 6 milímetros de grosor y mientras vamos estirando vamos moviendo la masa para que no se nos vaya a pegar de la superficie de trabajo. Y una vez que la masa tenga el grosor deseado y esté uniforme podemos comenzar a cortar nuestras galletas. Yo estoy haciendo galletas acanaladas de 8 centímetros y a la mitad de ellas les voy a cortar en el centro un círculo de 4 centímetros. De esta manera tendré dos galletas una con un huequito en el centro y la otra que será la base. Ustedes pueden hacer las galletas del tamaño que quieran pueden utilizar cualquier diseño que quieran para hacerle el huequito en el centro no tiene que ser un círculo pueden usar una estrella, un corazón lo que ustedes prefieran. Lo importante es que sea más pequeño para poder armar luego las galletas y que se vea la mermelada en el centro. En este caso, así como está estirada la masa salieron 14 galletas por lo cual a 7 les hice el huequito en el centro y luego seguimos estirando nuestra masa hasta cortar las galletas que deseemos hacer. Si la masa se nos pone muy suave podemos volver a llevarla al refrigerador para que la mantequilla nuevamente se endurezca y la podamos cortar. Cuando las galletas estén cortadas las vamos a ir colocando en una bandeja bien sea enmantequillada o enharinada o cubierta con papel de horno. Llevamos nuestras bandejas al refrigerador mientras precalentamos el horno a 180 grados centígrados unos 10 o 15 minutos aproximadamente tardó mi horno en calentar. Así que se hornea la primera bandeja de galletas completas durante 10 a 12 minutos hasta que vean que el borde está comenzando a tomar un poquito de color. Cuando estén listas se colocan sobre una rejilla y en este tiempo las otras galletas con el huequito en el centro han estado todo el tiempo en la nevera. Esas estarán listas más rápido entre 8 y 10 minutos también hasta que vean que los bordes comienzan a tomar un poquito de color. De igual manera retiramos del horno y colocamos sobre una rejilla a los 5 minutos vamos a retirarlas de la bandeja al igual que hicimos con las otras y las vamos a dejar enfriar completamente. Una vez que estén totalmente frías colocamos la rejilla sobre otra bandeja y vamos a proceder a espolvorearlas con azúcar glas al gusto. Esto es totalmente opcional si no quieren hacerlo no pasa nada. Ahora cuando las otras galletas también estén completamente frías vamos a colocarles mermelada del sabor y gusto que ustedes prefieran en el centro la repartimos un poquito con un cuchillo no tiene que llegar hasta los bordes y le colocamos la galleta que tiene el huequito en el centro y que hemos espolvoreado con azúcar glas por arriba. Como las galletas son bastante dulces yo he escogido una mermelada de frutos del bosque que es un poquito más ácida y así también pueden hacerlo al gusto que ustedes quieran y la mermelada que yo estoy usando tiene pedacitos de fruta pero ya les digo que pueden usar la que sea de su preferencia. Y así poco a poco van armando todas sus galletas con estas cantidades se obtienen aproximadamente de 22 a 24 galletas de 8 centímetros de diámetro. Ahora como siempre les voy a mostrar cómo han quedado estas ricas galletas si les gustan las galletas crujientes es ideal comérselas recién hechas aunque si las dejan unas 3 o 4 horas a que se maduren los sabores también toma una textura más suave la galleta pero todo el conjunto tiene un sabor muy rico espero que se animen y prueben esta receta para que me cuenten qué les parece muchísimas gracias por suscribirse al canal por darle me gusta y compartirlo con sus seres queridos muchísimas gracias otra vez por estar allí feliz día tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad conmigo